¡Muy buenas noches! ¿Cómo estás, Madón Botelfly? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Verónica Tocén, perdón. Los perritos continúan sacando la casta por la sociedad mexicana. Y les vamos ahora a presentar a un agente canino de Coahuila que participó en la detención de un sujeto que llevaba 50 dosis de... como dice Facundo. Y fue atrapado, miren. Ahí está. Ahí está. Ahí está el perrito. ¿Qué perrito tan canijo? Mira, hasta se está riendo. No, lo que pasa es que se comió una de las bolsitas de las que traía el malán. Sí, sí, sí. Y no solamente atrapa delincuentes, también limpia y poncha, requetería. Pero no los prende porque los perritos no deben de jugar con fuego. Y quiten ya esa imagen, por favor, porque se me está haciendo agua en los neuronas. Bueno, pero no solamente hay perros que atrapan delincuentes. O sea, ¿cómo olvidar a la heroína canina del 19 de septiembre, Frida? Esta perra, la que todo el mundo quiere y que ya es fondo de pantalla, peluche, piñata y un ícono de la unión de la sociedad mexicana. Así es, pero ya sabes que en la familia no todos brillan de la misma manera y no son tan valientes. Y se quedaron en el camino como esta prima. ¿Quieres que te la presente? ¿Esta? ¿Esta es la prima gorda? Es la prima de Frida. Sí, esto ha estado dando vueltas por las redes sociales, es la prima gorda de Frida, que tiene la misma enfermedad que yo, o sea, como y me da sueño, me despierto y me da hambre, o sea, es terrible. No, más bien es como Pulpomo, ¿no? Que según él iba a jugar fútbol profesional, pero se lastimó la rodilla y terminó, pues, leyendo las bolas. ¡Qué feo, qué feo que le digas así a Pulpomo! Él se lastimó la rodilla, no fui yo. Está bien, amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!